Como verdaderamente se aprecia es cuando han pasado dos semanas y tienes fruta o tienes verdura o tienes embutidos y ves que están como nuevos, o sea verdaderamente mantienen estos alimentos durante mucho más tiempo frescos y es una ventaja, sobre todo porque por un lado nos bastamos muchas veces dinero en comprar productos buenos de calidad queremos que aguanten cuanto más tiempo mejor y sobre todo evitamos retirarlos ahora en verano se nos pasa, la fruta se pone pocha, se madura demasiado rápido algunas verduras entonces con estos cajones conseguimos que aguanten mucho más tiempo aprovechación de la energía y eso lo conseguimos con una calificación energética triple A eso es lo más importante, sobre todo en un frigorífico que es un electrodoméstico que está siempre encendido o sea lo tenemos siempre enchufado y siempre está funcionando luego hay pequeños trucos para conseguir que ahorremos un poco más de energía pero es importante que el consumo sea el mínimo entonces bueno pues aparte de los motores, el tema de cómo está construido pues una eficiencia energética triple A es lo que nos permite pues el tener un ahorro en casa que nos debemos gastar ese dinero en otras cosas invito a todos los clientes a que por favor si quieren asistir que nos llamen al 91115566 por si quieren ver en directo cómo podemos hacer este aprovechamiento el evitar los desperdicios y esos trucos que nos van a venir también para el verano y para mantener el frigorífico pues siempre en óptimo estado y sobre todo ver la gama allí en directo en este showroom no solo podemos asistir al evento disfrutar luego de la parte que luego habrá una degustación de producto y demás sino que además si estamos interesados en el producto allí mismo nos pueden informar del producto e incluso llegar a comprar el producto allí absolutamente, nosotros nos esperamos la suerte de tener una exposición muy amplia con casi toda nuestra gama de productos por supuesto tenemos todos los frigoríficos de miel que están en el mercado y se pueden ver, se pueden tocar, se pueden abrir, cerrar, sacar los cajones es un poco la ventaja que tenemos de esta vez así muy observadora sí porque yo no, bueno para empezar yo no sabía que se podían hacer sal con los tomates me he quedado alucinando y la verdad es que tengo bastantes ganas aparte de conocer todos los frigoríficos que yo no sabía que había tanta gama para un poco ver qué tal el evento y qué tal sale la verdad es que tengo ganas ya estamos ya en temporada de verano la verdad que hemos reducido un poco nuestra actividad también estamos pues bueno, muchos clientes ahora están cerrando las reformas en sus casas ultimando la compra de electrodomésticos y tenemos un horario pues más reducido de 9 y media a la mañana a 2 y media de lunes a sábado y luego en verano cerramos del 5 de agosto al 27 entonces ya las actividades a la vuelta en septiembre lanzaremos el calendario pero todavía quedan algunas que vamos a hacer como hemos comentado porque va a ser unos menús allí en directo y aparte de todos los consejos útiles para el frigorífico porque al final son consejos útiles nosotros no empezamos a explicar solo características técnicas que también sino que además se le dan consejos útiles para que la persona que va allí a vernos a asistir al evento se vaya sabiendo algo más de lo que sabía o incluso también nos aportan a veces que también nos aportan sí, lo que nos gusta es un poco que haya esa comunicación entre todos ese diálogo entre los usuarios nosotros como fabricantes tú como experto amo de casa en el fondo lo que nos interesa es que haya esa comunicación ese diálogo y en el fondo todos tenemos un frigorífico en casa entonces siempre se aprenden y hay consejos que nos van a venir muy bien ¿no? ¿no? Gracias.